Hola, hola, como necos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo avance, un nuevo capítulo del desafío de Vox 2023. Hoy vamos a hablar sobre lo que va a pasar en el capítulo de mañana. Les estoy hablando del desafío de sentencia y bienestar. Y es que después de lo que vimos el día de hoy, inicialmente tengo para contarles que las cosas se están saliendo de control para todos los grupos. Alfa, Beta y Gamma están desproporcionados. Y es que para lo que ustedes vieron el día de hoy, Gamma se ganó este desafío de sentencia y servicios. Para los que no saben y les interesa, no se obtuvo el segundo puesto porque ni Gamma ni Beta lograron finalizar. Ahora las cosas se complican más para cada uno de estos grupos porque ninguno ha hecho una tregua. O bueno, no hablemos de tregua, hablemos como de esa alianza para poder salir adelante o aliarse contra otro grupo. Esto quiere decir que para este desafío de sentencia y bienestar, esto va a ir parejo. Además, porque a nadie le conviene aliarse con Gamma porque Gamma ya tiene dos chalecos. O sea, sí, ya ha puesto dos chalecos. El primero fue para Rapelo, que estuvo bien puesto porque evidentemente todos tienen alfa. Estoy hablando de Beta y Gamma. Tienen que debilitar a Alfa porque es el único grupo que no ha tenido una sola pérdida en estos últimos ciclos. Así que vamos a ver cómo les va. Ya parece que el ciclo perfecto, bueno, o el ciclo, este ciclo se lo va a ganar Gamma por lo visto porque ya ha ganado dos. Tendría que ganar uno más para quedarse con el ciclo. Y pues si quiere quedarse con el ciclo perfecto, pues tendría que ganar los cuatro. Pero ya tiene dos ganados. Así que esto es mucha ventaja para Gamma. Pero déjenme contarles que para el capítulo del día de mañana vamos a tener un nuevo box. Y también vamos a tener muchas rivalidades. Los equipos que más estaban estructurados, que más fuertes se veían, son los que van a comenzar a flaquear. ¿Por qué? Porque alfa estaba muy bien estructurado y cimentado, pero ha venido con muchas bajas. Entonces, primero porque Daniela no da lo que debe dar. También vemos que otros participantes están comenzando a quedarse en lo negativo y no se centran en lo positivo. Entonces, esto puede debilitarlo mucho. Estamos hablando de rapelo, que ya tiene algo negativo también y es el chaleco. Esto puede hacer que decaiga mucho, mucho, mucho. Estamos hablando también de Sifuentes y de Sensei. Déjenme saber ustedes qué piensan en la caja de comentarios. Sin embargo, esto es todo por el día de hoy. Déjenme saber qué piensan, comenten y estén muy pendientes porque el día de mañana les traigo el avance completico. Chau, chau.